No me dijeron nunca para donde voy, salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó, solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó No me dijeron nunca para donde voy, salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó, solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó Respeto a mi bandera y a todos allá afuera, no me interrumpe trato de que se prenda la acera Quiero que se lo aprendan, ya no quiero problemas, mi nombre se lo juro queda para siempre nena Trabajaré por lo que quiero sin dejarme, no importa lo que digan yo me enfocaré en dejarme Un futuro tan bueno y cuando muera sepan que antes de lo que quise algunos días no comía del hambre Sigo en posición en guardia pa'l que ande, en busca de joder ya no me suena interesante Mi sangre representa guerra, lucha, gente grande, no venga si no sabe lo que quiere cuando ande Desde chicos no sale, no hable si es que le arde No bajamos los guantes, no, me gané el respeto de la gente y de mi padre No me dijeron nunca para donde voy, salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó, solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó No me dijeron nunca para donde voy, salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó, solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó Del corazón me nace, mis rimas pa' la base, hacerlo me complaces, todo es estilo y clase Pase lo que pase, que la flaca me abrace, sentimiento en cada frase, ojalá que la tinta me alcance No soy lo que tú crees, no juzgues lo que ves, nada más hablo lo que es, por la boca muere el pez Estoy borracho otra vez, y ya pasan de las tres, tal vez el frío y la oscuridad ya se fue Un nuevo día amaneció, otra vez el sol salió, y mucho respeto para aquel que la mano me dio No sé lo que sucedió, mira la vida en lo que me volvió, tanto sacrificio valió, desde cero mi gente me vio Humilde desde el comienzo, con dedicación y mucho esfuerzo, somos peso completo, aquí le bajamos los huevos No me pongas pero, yo quiero respeto, quiero mi cuenta de banco con muchos ceros No me dijeron nunca para donde voy, salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó, solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó No me dijeron nunca para donde voy, salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó, solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó Gracias por ver el video.